bien señores ya estamos de regreso aquí en su programa te vemos como dijimos al principio elisa un programa con verdades dominicanas claro así es pues ahora no acompaña pues una verdadera reina nuestra reina 2013-2014 una mulata preciosa con un talento impresionante que de verdad alegro mucho a república dominicana cuando supimos de su elección en mis repúblicas no y sobre todo su participación en mi universo nos llenó de orgullo quedando como dentro de las semifinalistas o sea que es un logro para república dominicana y todo un logro personal para jaric reyes que está con nosotros bienvenida al programa porque cuando vieron esta placa porque rosalía no está aquí tampoco por la invitación al programa indudablemente pues queremos preguntarte primero la experiencia de de tu participación en el mismo universo en moscú la participación el poder compartir con todas las chicas fue de verdad magnífico es una experiencia que no voy a poder olvidar me gustó muchísimo el conocer el poder salir de mi país poder representarlo internacionalmente de verdad que te llena te te hace sentir muy bien entre tantas candidatas que participaron en el mismo universo eran 80 y tanto la verdad que sí candidatas sí 86 candidatos 86 candidatos quedan entre las 10 semifinalistas que significó para ti ese logro sea no solamente para ella rica sino para la república dominicana porque lo que suena internacionalmente es dominica republic así mismo ese es escuchar en en alto el nombre de mi país el nombre de mi quisqueya dominican republic que lo digan que lo mencione entre este grupo fue verdad una meta alcanzada dios sabe las cosas que hace las cosas que pone en nuestros caminos y por él pudimos llegar hasta ese lugar pero en honor a la verdad tú te esperabas que dijeran república dominicana cuando estaban llamando a las 15 semifinalistas bueno yo deseaba yo deseaba para eso claro que sí claro que sí cada día desde que yo me levantaba siempre era teníamos que estar lista para el desayuno a las 6 de la mañana cosa que a las 4 cosas que a las 4 de la mañana ya no se estaba levantando para cambiarse maquillarse arreglarse lo que era necesario y entonces que cada día uno va poniendo yo llevando mi esfuerzo en cada actividad yo trataba de mi mejor sonrisa y siempre vivirlo y disfrutar y gracias a dios obtuvo un resultado claro que duraste un mes en rusia así es frío porque era temporada de invierno es cierto era estamos en otoño todavía pero de cualquier manera el frío para cómo está uno aquí en república dominicana lo normal era menos 4 grados y aquí en esos días se puso en 22 grados y estábamos todos mírame a mí con la gripe en comparación como tú como tuviste los climas pero diferentísimo claro que sí era pero a mí me gustó poder vivirlo porque no es que siempre estuvimos afuera en el frío cuéntanos entonces ya ahora que ya pasó el mismo universo que tuviese una excelente participación y ya estamos en un nuevo año que va a ser diarista en este momento cuáles son los proyectos todavía te quedan qué tiempo te quedan arreglados bueno ya es a mediados de este año voy a tener que entregar la corona a la nueva representante de nuestro país que espero en dios le pueda ir bien representándonos y bueno ahora mismo mis planes son seguir en modelaje yo quiero seguir en la actuación que es algo que me gusta es mi pasión más grande tengo el deseo de poder salir del país para poder estudiar en el new york film academy pero poner esto en práctica aquí en mi nación es documentarme pero de hecho ya ha tenido participación en la película quien manda me parece en la película quien manda roba hay los bachata los en un comer en un comercial he podido hacer muchas cosas gracias a dios claro como extra figurante pero espero que la misma proyección de mi república eso te va a decir en la proyección de esta corona pues te vas a ayudar no solamente a hacer extra y papeles importantes sino me imagino que también de protagonistas en alguna película que tal experiencia sea te gusta la actuación que es lo que más te gusta te gusta comunicar también si soy estudiante de comunicación social en la universidad autónoma de santo domingo en la cual también pertenezco al mismo coro de la universidad y bueno no no todo lo que trato de saber si no le va bien en la comunicación pues se dedica a cantar no le va bien en la cantada pues entonces actuamos como si no actuamos entonces somos enfermera porque también eres enfermera técnica precisamente la actuación me gusta porque yo puedo poner en práctica todos este de todas estas cosas y además puedo seguir aprendiendo puedo tratar de vivir en mí lo que es alguna otra persona lo lo que son sus fuertes lo que son sus debilidades sin necesariamente tener que vivir su vida tú tienes un estilo muy diferente típico de una mulata dominicana con ese pelo rizo que te dice la gente allá en el mismo universo que te decía la gente cuando te veían con el pelo rizo así morenita mulata dominicana bueno muchas personas le le agradó y se sorprendía muchísimo lo que más incluso le sorprendió en una ocasión fue el poder verme hablar en ruso y se quedaban como morena rizo ruso eso no como que no como que no pega eso como que no pega pero de verdad las personas me aceptaron desde una buena forma a ellos le como que les atraía algunos otros luego lo encontraba un tanto extraño pero es normal entonces aparte ya que mencionaste lo del idioma aparte de hablar inglés también creo que domina un poquito el francés francés y ahora está mucho ha hecho una enciclopedia y ahora ruso hablan un poquito en ruso no vamos a entender nada pero no importa es drástica mía sabud y aritza reyes mía vivitna cedliet y estudiante que advierta va a semestre a jornalista va a facultad y ya tan suyo merengue salzú bachata en la república dominicana la tierra del merengue de la bachata que le gusta el mangú que su nombre es yaritza y nada que está feliz por estar aquí con nosotros la experiencia de entrar al ministro república dominicana pensaste tú cuando estaba pequeña muchas personas dicen bueno desde niña soñaba ser reina esta experiencia del ministro república dominicana y sobre todo obtener la corona más codiciada por las mujeres en la república dominicana es algo que se fue desarrollando en mí a través del tiempo no es como que de niña yo quiero ser reina no 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 es que yo me fui entrando en las artes y a medida fue avanzando el tiempo fue como porque no incluso tuve la oportunidad de conocer a magali feble en un casting y ella me dijo que yo podía enterrar que tenía la 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 el material las condiciones yo en ese momento yo como que como que dudas pero en verdad luego lo pensé porque es precisamente eso no nos podemos poner limitantes debemos de ir por las cosas que se nos van dando en la vida de de tener ambición de tener sueños y bueno eso fue lo que yo hice y gracias al señor tú representaste a elías piña en realidad tu familia de elías piña tu padre tus abuelos abuela y mi abuela materna son de la provincia de elías piña una provincia hermosísima lo que ha tenido la oportunidad de visitar claro 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 que sí les recomiendo a todas las personas que vayan a los calimetes que vayan a hondo valle están arreglando muchísimo elías piña también para que las personas tengan la facilidad de poder ir así que se los recomiendo es hermosísimo y lo que muchas personas no conocen también es que en hondo valle es lo mismito que estar en constanza si de frío y es rico es hermoso y riza muchas de las mises que han pasado ya sea por mis república o mis mundo dominicana se han unido a causas no sé si ha sido por alguna moda o de verdad es el deseo de ayudar a que bueno los niños la educación que nuestro país poco a poco con un granito de arena mejor cuál es la causa que le mueve a ya riza a mí lo que siempre me ha movido es la educación yo creo que nosotros debemos de trabajar por nuestros niños se eduquen para que nosotros podamos tener un mejor país una mejor nación yo lo que lo que quiero hacer también entre mis planes está el poder impartir charlas sobre cómo generar su plan de vida eso para lo que a mí siempre me ayudó el que yo sabía las cosas que quería y eso me ha ido teniendo el camino más claro yo quisiera poder ir por diversos lugares del país haciendo esto y ayudando a los que en verdad son no son nuestro futuro lo que lo que son nuestra nación un mensaje ya final a aquellas jóvenes de república dominicana que quieran incursionar lo que son los concursos de belleza o que tenga la inquietud de ser reina de república dominicana bueno todos esos jóvenes que tienen el deseo en sí lo único que tienen que hacer es ir por ello luchar la la única persona que puede poner barreras en nuestras vidas somos nosotros mismos así que si lo quieren lo desean pues ahí está su sueño vayan por él algún compromiso internacional en estos días algún otro concurso bueno que se mueve por ahí en estos días ya la semana próxima voy a estar en bolivia nuevamente porque puede tener la oportunidad de estar en el reino hispanoamericano donde fue condecorada como vi reina hispanoamericana y ahí voy a estar representando el país nuevamente en el bulevar eso es una actividad que ellos realizan anualmente y vamos a estar por allá representando el país y te deseamos muchísimos éxitos en esta nueva experiencia que vas a estar viviendo muchas gracias es una joven muy preparada se nota en la seguridad con la que respondes muy simpática muy espontánea y sabemos que vamos a escuchar mucho más de yaritza no es porque ahora no es porque yaritza esté aquí pero yo vi el concurso y cuando empezaron a hacer las preguntas a mí la respuesta que más me convenció y me gustó fue la tuya yo dije yo o sea yo yo como televidente dije si saben ser justo ella es la ganadora y así mismo gracias al señor bueno pues muchísimas gracias por haber ahora en adelante vienen muchísimos éxitos más para yaritza y como dije vamos a escuchar mucho más de ti cuando entregues esa corona en agosto ahí es que empieza la carrera de yaritza así que muchísimos éxitos y te vemos es tu casa para tus actos para todo lo que quieras que te vaya súper bien en la actuación en el canto en la enfermería cuando no encontramos por ahí en una acción de una película aquí brad pito dominicano dice que es que ya he participado gracias 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 por haber estado con nosotros amigos televidentes hacemos una pausa no se muevan porque cuando regresemos más aquí en el contenido de su programa te vemos 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 dominican republic dominican republic has been singing since she was 8 years old this talented talented crooner recently sang an Adele song live at a Miss Universe event here in Moscow Dominican Republic Dominican Republic When she was 17, Dominican Republic interned as a nurse She was very hands-on at the hospital and even helped deliver a baby Dominican Republic I think I see the crying, crying, I love my body I love my body I love my body I love my body